Pero este es amigo, este no... Pero bueno, salen cosas a veces que... El romance perdido entre Sebastián Yatra y Claudia Martínez. El colombiano si bien a día de hoy está de pareja con Aitana, en el tiempo donde estuvo soltero existieron bastantes rumores donde el colombiano era protagonista de amor con alguna otra chica. No obstante ahora, Kuki, el hada madrina del podcast, le preguntaba a Claudia Martínez, con quien tendría una noche de pasión, siendo que el nombre de Sebastián Yatra entraría en la propia ecuación, siendo que Claudia no dudó en hablar del colombiano con cierta ambigüedad. Es amigo, me llevo bien con él, ya está. Pero parece que sus palabras no causan bastante credibilidad. Claudia, ¿lo desmientes? Preguntaba Naomi Asensi. Hugo Paz contestaba a ella siguiendo con el juego e ignorando, totalmente la pregunta directa. Las risas eran generalizadas en lo que se entendía como una afirmación a los rumores. Me cae muy bien, me llevo súper bien con él. Además, está súper enamorado, súper bien. Desea intentando zanjar el tema. Déjano en claro que no quiere decir nada que llega a perjudicar ahora su nueva relación, por lo cual directamente elegía a Hugo Paz. Sino que en medio de esto, Claudia como Mario aseguraban que era el más guapo. Aunque insistían que no caerían en brazos de ninguna otra persona. Así que el primero del ranking quedó Hugo. Aunque Claudia insistía que le costaba ser objetiva porque Sebastián Yatra le caía muy bien. De ahí que lo colocara en segunda posición. Dejaron entrever que podría haber algo más. Ya que si bien en ningún momento se pudo comprobar que ellos dos tuvieron algo más que una amistad. Pues al intentar evadir las preguntas, dejar en evidencia todo lo que ya estaba claro. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal. Déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Carto y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.